¿Cómo están mi gente? Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo, soy venezolano y en esta oportunidad quiero mostrarles un tutorial para aquellas personas que trabajan con equipo ya esto es ya para operadores, tanto experimentados como con poca experiencia para que aprendan algunas técnicas para optimizar el trabajo en esta ocasión les voy a hablar de cómo hacer una carga más rápida, con mayor rendimiento, más cómoda y al mismo tiempo con menos trabajo, eso le da rendimiento tanto al operador como a la máquina y al trabajo en general esto se reduce en minimizar los tiempos de ejecución de la obra si usted trabaja por producción vas a tener mejores resultados bueno, en esta ocasión aquí tenemos un dumper A25, un Volvo y tenemos la giratoria, se llama aquí en Portugal nosotros negociamos como jumbo con una excavadora y lo ideal es ubicar el camión en un sitio que no sea cómodo, práctico y seguro la cabina siempre tiene que ir hacia adelante, fuera del giro de la máquina yo acá voy a empezar a cargar desde aquí hasta allá, siempre partiendo de 1.0 donde acaba el material y adentrándonos hacia el material usando siempre una plataforma, una altura que nos sea cómoda para trabajar la altura ideal para hacer la plataforma de la máquina es más o menos la altura del brazo de la máquina bueno, además de una buena altura es importantísimo que la plataforma esté completamente nivelada para que nos brinde una estabilidad, buena estabilidad y mejor maniobrabilidad de la máquina y por supuesto seguridad la ubicación del camión para optimizar el trabajo en este caso cuando siempre que la circunstancia nos lo permita lo ubicamos a un lado de la máquina de manera que hagamos un giro, minimizar el giro si es posible un giro de 90 grados, de 100 grados, 120 grados de ahí para abajo luego que empecemos, que ya tengamos la máquina ubicada, el camión ubicado, todo ubicado lo ideal no preocuparnos tanto por la velocidad con la que trabaja la máquina si tienes poca experiencia, sino el llenado del balde el llenado tiene que ser al 100%, un balde completamente lleno si es posible rebosando material, que aquí las circunstancias lo permiten también y cada balde tiene que ir completamente lleno yo recomiendo que comiencen a llenar el camión en este caso, de la parte de donde está la cabina hacia atrás hacen primero un montón en la parte que está hacia la cabina ¿por qué? porque es la parte más delicada donde se tiene que tener más cuidado entonces de manera que una vez que tengas esa parte llena ya te será más fácil, trabajarás con más confianza y con más rapidez y al mismo tiempo llevarás una secuencia del llenado esto te permitirá ya una vez que está en la parte de atrás ya no tienes que preocuparte por la parte de delante sino que ya trajiste una secuencia y eso te permite ya acabar con la carga en la parte trasera del camión y listo primero se ubica la máquina primero ubicamos la máquina y luego ubicamos el camión en este caso como estoy yo solo aquí haciendo el tutorial ya tengo ubicado el camión pero primero ubicamos la máquina limpiamos el área donde vamos a ubicar el equipo que va a cargar y una vez que esté ubicada la máquina le hacemos indicaciones a la persona al otro operador ya ubica si tú vas bien el camión para hacer la carga ahora voy a llevar la máquina a terminar de estabilizar la plataforma y bueno les estaré mostrando en el vídeo explicándole algunos detalles a lo mejor se le volcó a lo mejor así a lo mejor 7 4 4 8 9 10 10 13 ¡Gracias! 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 Bueno, como verán, pueden comprobar en el video cuántos minutos, cuántos segundos duré y tardé en cargar el equipo y bueno, ya verán que el tiempo se lo pueden comprobar también por ustedes, haciendo la prueba de este tipo de carga y bueno, nada espero que les haya gustado y que les sirva de mucho cualquier duda, cualquier detalle que se me haya pasado por alto, y usted también tiene experiencia en el área le agradezco que me lo hagan saber y espero que les sirva de mucha ayuda el video para optimizar el rendimiento de su trabajo ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!